Estamos de vuelta en Zona Deportiva, hoy estamos con Julio Solares y con William Guerra, ambos de Focus Your Mind, que le va a traer una promoción muy especial a nuestros televidentes, realmente una oportunidad que tienen que aprovechar. Bueno William, hemos estado antes contigo, recuérdale a los televidentes de Zona Deportiva de qué se trata este programa de Focus Your Mind y por qué le cambia la vida. Focus Your Mind lo que hace es capacitar niños, jóvenes y principalmente profesionales que quieran aprender o perfeccionar lo que es el idioma inglés, pero en tan solo 10 meses, un método práctico, un método sencillo donde la persona ve resultados y lo más importante es un método completamente garantizado. En gran parte la programación neurolingüística, que es la metodología que ustedes aplican, es la que logra ese objetivo en tan corto tiempo. Es una técnica espectacular, exclusiva de Focus Your Mind, donde prácticamente capacitamos a todos nuestros usuarios para que según su canal ideal de aprendizaje, ya sea escuchando, viendo o utilizando mímica, gesto, lenguaje corporal, de acuerdo a cual sea su canal ideal, es como nosotros logramos que en tres meses cualquier persona que está viendo en este momento esta entrevista, en tres meses pueda estar conversando fluidamente en inglés y en 10 meses estar preparado ya para poder presentar el examen TOFAN. Excelente, Julio Sorales, decíamos, es el coordinador académico de Focus Your Mind. Anualmente, Julio, con la bienvenida, ¿cuánta gente está completando este programa? Pues, de hecho, este año, el 2 de febrero, tuvimos nuestra certificación en la cual 412 personas fueron certificadas como bilingües e intérpretes del idioma inglés. Ok. Todo esto gracias a lo que es el uso de la programación neurolingüística, como estaba comentando acá William, ¿verdad? Y lo bueno es que ves desde niños hasta gente de la tercera edad completando el programa. Exactamente. Hay una gran diversidad. Te voy a preguntar en inglés, ¿cuál es la garantía de que la gente que va a entrar en el programa diga inglés? Bueno, la garantía es que estamos especializados en programas neurolingüísticas. Sí. Así que vamos a identificar la mejor manera de enseñar a la gente y vamos a explorar ese modo o ese área. Bueno, y si la gente quiere poder entender esto en casa, hoy traen una promoción especial para los televidentes de zona deportiva, como ya es costumbre, William. Sí, queremos tirar la casa por la ventana. Sabemos que hay mucha, pero mucha gente que está interesada en aprender inglés y a veces traemos 20, 25, 30 cupos. Pero hoy tengo autorizado que a las primeras 100 personas que marquen al 24, 58, 44, 45 y reporten esta entrevista, van a recibir un 50% de descuento en toda la metodología. Pero recuerde, solo es para las primeras 100 personas que llamen en este momento al 24, 58, 44, 45 y se dé la oportunidad de perfeccionar el idioma inglés con Focus Your Mind. Es importante remarcar algo, que el tiempo no es una excusa para no llevar a cabo o no realizar este objetivo, porque solo piden como compromiso como mínimo tres horas semanales. Sí, el programa se pensó precisamente tomando en cuenta que la mayoría de personas que no hablan inglés en Guatemala y tú le preguntas en la calle por qué no lo ha hecho, la respuesta siempre es no tengo tiempo. Y sé que muchas personas que en este momento están viendo esta entrevista están pensando lo mismo. Entonces, por eso Focus Your Mind diseñó este programa para que aprendan 10 meses, pero únicamente dedicando tres horas de tiempo en toda la semana. Lo bonito no es que son solo tres horas, sino que tenemos horarios flexibles, programables, para que la persona pueda elegir los días y horas que mejor le convengan y poderlos variar. Tenemos sedes en Tical Futura, en carretera El Salvador y los horarios en ambas sedes están disponibles. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si usted dispone de tres horas, es un candidato óptimo para poder aprender inglés con Focus Your Mind. Vamos a ver algunos testimonios de gente que ha completado el programa y que hoy hablan inglés. Mi experiencia realmente ha sido excelente. A un inicio cuando yo llegué tenía el temor de que no podía hablar inglés, no me podía desenvolver. Sin embargo, ahora que salgo me siento muy satisfecha. Puedo hablar, desenvolverme muy bien con otras personas, soy capaz de responder correos en inglés, me doy a entender bien, ese era uno de mis temores. Por lo tanto, yo insto a las personas que no saben inglés que lo hagan, que tomen la decisión, porque con el inglés uno tiene puertas abiertas en todos lados y realmente es de poner uno de un granito de arena y todo es fácil, realmente no es un idioma que cueste hablarlo. Sabía un poco de inglés, pero con Focus Your Mind reforcé bastante mi inglés. Ahora me siento muy confortable al hablarlo. Incluso hasta pude obtener un trabajo en una cuenta de call center, entonces a todas las personas que nos están viendo les recomiendo mucho el programa, ya que el programa es muy bueno, es muy eficiente y la verdad es que te ayuda bastante a desarrollarte no solo en tus estudios, sino en la parte de los negocios y en todas las áreas de tu vida. Esto es más que un grupo, un grupo de academia, esto es familia, al final esto es un lugar donde hay amistad y cariño y es un programa en verdad de excelencia, si uno se lo propone se logra, las maneras en las que aprendes aquí es en verdad impresionante. Pues definitivamente lo recomiendo, fue una de mis mejores experiencias, ya que cuando empecé pensaba que no lo podía lograr, pero ahora que veo los resultados, en la empresa que trabajo, las cosas que hago, son demasiadas cosas buenas que me han pasado en mi vida, creo que la academia es una de las mejores que hay y pues, check it out right now, I can speak to this language and I can say two more words, I know, maximum effort on the life. Julio, tú que ves la parte académica, cuéntanos de las características, de las credenciales, de los tutores, de los maestros que llevan a cabo este programa. Claro que sí, pues de hecho nuestros culture coach están certificados como no solamente personas bilingües, sino que ellos también tienen la capacidad de poder aportar al cúmulo de conocimiento cultural de cada uno de nuestros usuarios, porque tenemos distintos coaches de distintos lugares, por ejemplo tenemos un coach que es coreano, tenemos una coach que es beliseña y tenemos personas que han vivido en otros lugares, en Estados Unidos, en Inglaterra, entonces todo eso no solamente los ayuda a ellos a poder enseñar de mejor manera el idioma inglés, sino también poder aportar a lo que es la cultura general, que es básico para lo que es el programa de Focus Your Mind. Buenísimo, seguimos recordando el teléfono y la promoción, William. Claro que sí, 24-58-44-45 para las primeras 100 personas que llamen, 50% de descuento, pero si en este momento no puede llamar, pero sí tiene acceso a poder enviar un mensajito de texto, puede enviarlo al siguiente número, 3042-5080. Tiene que mandar su nombre, su número de teléfono e indicar en ese mensajito que está escuchando y viendo, zona deportiva y con tan solo llamar o enviar el mensaje va a recibir ese 50% de descuento. Pero ojo, tiene que llamar en este momento porque son muchas las personas las que normalmente nos llaman y solo las primeras 100 van a recibir este beneficio. 24-58-44-45 es un 50% de descuento para las primeras 100 personas que llamen. 24-58-44-45 aprovechen esta promoción para los televidentes de zona deportiva. Por último, Julio, esto no es algo que se está inventando acá en Guatemala. La Focus Your Mind es un programa ya líder a nivel latinoamericano. Así es, nosotros llevamos ya 11 años de estar en 8 países distintos de Latinoamérica. Entonces, tenemos todo ese respaldo y la experiencia y la calidad académica para que entonces podamos lograr el objetivo de que en 10 meses una persona pueda aprender inglés. Excelente. Bueno, William, recordamos el teléfono antes de terminar con el espacio porque es nada más durante la duración de esta entrevista que la gente tiene que aprovechar para ese descuento especial. 50% de descuento a las primeras 100 personas que llamen al 24-58-44-45 o nos envíen el mensajito de texto al 3042-5080. Pero para mejorar aún la promoción, si usted que me está viendo y me está escuchando en este momento reporta que es tarjeta viente de Visa, Mastercard o American Express, el segundo familiar va a ingresar completamente gratis. Así que tiene que llamar en este momento para brindarse a usted la oportunidad de aprender y dominar el idioma inglés en el 2018. Yo he estado presente personalmente en esas certificaciones de Focus Your Mind y he visto como miles de guatemaltecos han cambiado su vida para bien aprendiendo inglés en tan solo 10 meses. Así que le agradezco mucho a Julio y a William que nos hayan visitado y que le traigan esta promoción especial a los televidentes de Zona Deportiva. Aprovechenla y aprendan inglés con Focus Your Mind.